Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se dio a conocer la nueva oferta institucional de nivel técnico y tecnológico. Nosotros en el SENA estamos de acuerdo a una planeación que hacemos previamente desde el mes de octubre del año anterior. Para este caso es la segunda oferta, como le decía, son programas del orden del nivel técnico y tecnológico. Tenemos seis programas del nivel técnico y cinco programas del nivel tecnólogo. En el caso de los programas técnicos se ofrece tres en especial para Barranca Bermeja, además de tres programas disponibles para municipios del área de influencia del SENA. Para el caso de los programas técnicos tenemos unos programas para nuestra ciudad de Barranca Bermeja, integración de contenidos digitales, instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales, operaciones forestales, para el caso de Barranca Bermeja. También tenemos para los municipios de nuestra área de influencia, como Sabana de Torres, construcción de edificaciones, emprendimiento y fomento empresarial. Y para el caso del municipio de Puerto Huich es un programa técnico denominado Riego y Drenaje en Cultivos Agrícolas. En el caso de los programas tecnológicos cuentan con cinco disponibles para la comunidad barranqueña. En programas del orden tecnólogo únicamente se ofertan en nuestra ciudad, en Barranca Bermeja, y tenemos varios programas. Un programa denominado gestión contable y de información financiera, coordinación de servicios hoteleros, gestión de mantenimiento de automotores, gestión documental y un programa denominado gestión agroempresarial. Un programa nuevo dentro de nuestro currículum y que está dentro de la línea que ha venido promocionando el gobierno nacional y la dirección general. El subdirector del SENA, Barranca Bermeja, aseguró que el SENA tiene en cuenta el sector productivo y el interés de la comunidad para estas ofertas institucionales.